La siguiente canción es para Gary, esto es Duerme Amor. Viviendo la vida más y más, estando en las buenas y en las malas, aunque tú ya no estés más en este hogar, porque te has ido de mi lado, y no puedo soportarlo, porque ni siquiera fuimos entre los dos que lo decidimos. Y tú has cambiado mi vida porque mi felicidad está en ti, aunque hay otras cosas en la vida, eso es solo diversión, por eso solo te pido que no te olvides de mí, porque yo nunca lo haré, porque tú eras el sentido de mi vida. Duerme, mi niña amada, duérmete mi amor en este tu corazón, donde el frío de un invierno y el calor de un verano no podrán hacer olvidar este amor que es de verdad hacia ti. Duerme amor, duerme, no quisiera olvidarte por siempre, por eso quiero que descanses en mi interior, y que nunca despiertes si te vayas de aquí. No lo hagas por favor.